Si tú ya estás tiempo en este canal, seguramente sabes que hemos hecho un sorteo hace muy poquito cuando llegamos a la meta de los 300 suscriptores, que era del proyecto de Ocean Planet, en donde te regalé un PA completo y que ya tenemos un ganador. Bueno, ahora para estar siempre con un sorteo en este canal, pues voy a sortear completamente gratis un equipo de Axie Infinity, como puedes ver en pantalla, que es un equipo muy molestoso, que tiene una estructura básica y tiene una energía equilibrada, y que ya estuve probando en varias partidas, que más adelante vamos a ver cómo es que funciona y de qué está compuesto exactamente. Bueno, hablando de eso, para poder participar de este sorteo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario en este video y también, por supuesto, que tienes que estar suscrito a este canal, porque apenas lleguemos a los 1000 suscriptores, voy a hacer este sorteo y voy a entregar este equipo totalmente gratis a un suscriptor de este canal. Bueno, hablando de suscriptores, la verdad, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me apoyan, que siguen dejando sus comentarios, que me motivan a seguir creando muchísimo más contenido, porque gracias a ellos estamos teniendo un crecimiento muy considerable. Por ejemplo, a veces estamos, por ejemplo, cuando estuvimos en 186, pasamos de frente a tener 214 suscriptores, después pasamos a 235 el día siguiente y estuvimos manteniendo ese crecimiento, que en verdad les agradezco un montón, porque este canal no sería nada sin todo el apoyo de todos ustedes. Bueno, sin más que decir, vámonos para el juego de Axie Infinity, porque vamos a probar ese equipo, te voy a mostrar una de las partidas que estuve jugando y que también te voy a mostrar su composición y cómo es que funciona. Así es que vámonos al juego de Axie Infinity. Ahora que estamos en el juego de Axie Infinity, te voy a mostrar cuáles son las tres opciones que tengo para este sorteo, que apenas lleguemos a los 1000 suscriptores, pues voy a empezar a sortear. Miren, la primera opción está conformada por un pez, un reptil y un ave. Como puedes darte cuenta, es una estructura que ya está muy bien estructurado básicamente, ¿por qué? Porque tiene generación de energía, dos cartas mínimas, por ejemplo, tiene lo que es el Nimo en el pez de adelante y tiene en los ojos en Mavis, es decir, que en energía no vas a tener muchos problemas. Ahora, respecto a una carta de daño en área, pues sí, mira, este reptil de aquí, por ejemplo, tiene lo que es el Erwin, lo cual me genera daño en área y en caso que me toque enemigos que generen invocaciones, como es el Mavis, pues los vas a poder matar, al menos vas a tener una opción para poder matarlos. Entonces, esa es la conformación de este equipo. Y como puedes darte cuenta, en la espalda, los tres Axies tienen lo que es el Pigeon Post, lo cual genera esas cartas que son los de Blackmail, el cual le ingresas, lo metes en el mazo enemigo y de esa forma vas a estar molestándoles muchísimo. Y una vez que él decide usar, pues vas a poder atacar al Axie de atrás. Entonces, es muy buena opción, porque recuerda que generalmente los Axies más poderosos están atrás del equipo. Entonces, es muy buena opción para este equipo, en caso que tú seas el ganador, pues vas a tener un muy buen equipo. Por supuesto que tampoco es un equipo top-top, pero es un equipo que te va a permitir al menos generar ganancias y vas a poder estar en un muy buen puesto. En la opción número 2 es prácticamente lo mismo. Lo único que hice era reemplazar el ave por este tanque de aquí que ves, este tipo planta. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve jugando con la opción número 1, estuve probando, tenía la dificultad de que siempre me mataban al Axie de adelante. Y entonces no me dejaba usar lo que es el Pigeon Post. Entonces, como que tenía dificultad. Y yo más que yo tengo un equipo que no es mucho de daño constante, porque a veces me defiendo, como puedes darte cuenta. Entonces, en este caso, como que para mí este equipo no me adaptaba muy bien yo. Entonces, por eso también te puse esta planta, en caso de que tú quieras la opción número 2 para este sorteo y seas el ganador. Bueno, ahora, para la opción número 3, pues hice lo mismo. Lo único que estoy cambiando es el ave. Estoy cambiando en vez de lo que es el pez. Y esas serían las tres opciones. Y como puedes darte cuenta, pues es un equipo que está muy bien estructurado. Y espero que le guste a todos ustedes. En caso que quieras la opción número 1, me dejas en los comentarios opción número 1. En caso que quieras la opción número 2, pues me dejas ahí en los comentarios la opción número 2. En caso que tú desees la opción número 3, pues ya sabes, la opción número 3. Recuerda que esto voy a hacer apenas lleguemos a los 1.000 suscriptores. Y tienes que estar suscrito para participar. Si solo dejaste el comentario y no estás suscrito, pues no participas a pesar de que salgas sorteado. Recuerda eso, sí, es muy importante. Por ejemplo, ahora mientras estábamos hablando, mira, ya estamos en 341. Ya hemos incrementado suscriptores. Así es que no hay mucho problema a la hora de llegar a la meta de 1.000 suscriptores. Porque todos los días estamos incrementando 10 suscriptores, 15. Y ahora con este sorteo, pues vamos a incrementar muchísimo más. Bueno, ahora con todo esto dicho, vamos a probar este equipo. Por ejemplo, yo voy a probar el equipo 2 porque yo más me adapto a este equipo. Así es que vamos a seleccionar y nos vamos. Te voy a mostrar una partida y cómo jugué con este equipo. Ahora vamos a ver esta primera partida en la cual estuve jugando. Como puedes darte cuenta, me tocó enfrentarme a un equipo doble pez que tenía Gil, tenía Gero, Surestar, Goldfish, doble Nemo y este pez que tenía hasta Mavis. Y yo, como puedes darte cuenta, estoy usando la opción 2. Entonces, veamos cuál es el funcionamiento. Lo primero que hice yo es limpiarme con Clear. Aproveché que tenía Clear aquí. Entonces, me limpié y obtuve lo que es el Pigeon Post en este caso. Entonces, mira, apliqué el Pigeon Post y empecé a darle full Black Maid para que esté muy molestoso y no tenga muchas opciones. Lamentablemente, como él le tocó turno 2, pues tenía más cartas para poder usar y me empezó a atacar a pesar de todo. Y como no tenía más opciones, también me siguió atacando, pero se metió bastante basura en este caso. Entonces, en el siguiente turno a mí, pues yo lo que hice simplemente es meterle más Pigeon Post, le metí Ligen para bajarle el daño. Y de esa forma, pues ya tener 2 Black Maid en el contrincante y estar muy, pero muy molestoso con todo lo que son sus cartas. Como puedes darte cuenta, mira, le va a tocar 2 Black Maid. O sea, ya le estamos quitando opciones. A pesar de eso, él me metió silenciado, pero vio que me podía matar. Entonces, me mató y usó un Black Maid. En otras palabras, yo ya podía atacar a su ave detrás. Entonces, mi opción era tratar de matar a su Axie detrás. Pero como yo vi que tenía Tierney Turtle, pues lo silencié. A pesar de que haya perdido 2 cartas de no usar, no importaba porque yo solo tenía 3 de energía. Entonces, empecé a atacar, lo silencié por si en el próximo turno, pues le tocaban cartas en las cuales podría usar. Y como puedes darte cuenta, pues no le tocó, lamentablemente. Tuve mala suerte, me siguió atacando. Estaba en desventaja. Y me siguió atacando con Guildmas. Y yo, la verdad que ya dije, ya perdí esta partida. Pero, como te dije, este equipo es bueno estructuralmente. Entonces, se puede ganar con este equipo. Veamos qué es lo que hice yo a continuación. No me tocó tan buenas opciones, pero le metí todo el daño que tenía. Por supuesto que el Pigeon Post sí o sí. Porque quiero que le moleste y que no le toquen buenas cartas a mi contrincante. Para que ya tenga 2 cartas menos. Entonces, lo maté, mira, date cuenta. Ya como que estamos ahí intentando ganar. En el siguiente turno vino algo interesante. Porque, mira. Le tocaron 2 Blackmail. Y si usaba el Blackmail. Yo ya podía matar a su ave de atrás. Él intentó matarme. Me puso también el Pigeon Post. Me puso a su Mavis. Pero, ¿qué creen que hice en el siguiente turno? Yo no me ofendí. Yo dije, voy a ganar esta partida. Entonces, lo primero que hice es atacarle con todo el daño que tenía con Fisk y Fisk. Después usé el Tónica Terpila. Porque quería sacarle daño sí o sí. Y después usé el Blackmail. Porque ya no había opción. Pues ya era el único Axie que tenía. Usé el Nemo. Y le seguí atacando con Shrestar. Entonces, mira. Ya le había bajado. Yo tenía la vida completa. Él todavía tenía 2 Axies. Tenía 4 de energía. Pero, ¿qué creen? La estrategia de este equipo es meterle basura a su contrincante. Tenía 2 Blackmail. Confucio. Entonces, ya no tenía opciones. Tuvo que limpiarse un poco la opción con su Clear. Pero, la verdad. Ya no tenía más cartas en su mazo. Entonces, eso fue ventaja para mí. Tampoco me tocó tan buenas cartas. Pero le seguí metiendo el Pigeon Post. Para seguir molestándole al contrincante. Le metí. Me puse escudo. Por si acaso. Le metí Corley. Entonces, como puedes darte cuenta. Ya estaba muy, pero muy bien. Entonces, esta partida. La verdad que. Gracias al Pigeon Post. A la estrategia de meterle full basura al contrincante. Pues ya gané esta partida. Y fue muy sencilla. Y como puedes darte cuenta. Es un equipo que está muy bien estructurado. Y si lo sabes jugar. Pues vas a ganar así. Como estas partidas. A pesar de que tenga. Por ejemplo. Un Mavis en el contrincante. Bueno. Entonces. Esta es la estructura. Este es el equipo que voy a sortear. Así es que. No te olvides de participar. Esto ha sido todo por este video. Espero que les guste este sorteo. Yo soy Ed. Este es tu canal de Edcrypto. Y no te olvides de suscribirte. Y dejarme un poderosísimo like. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.